Se que soy un tanto destructivo Con vos sabes cuanto me arrepiento De no tener más paciencia Sé que hay luz al fondo del camino Lo sé, cómo cuesta comportarme Nunca quise lastimarte Sí, lo sé, que te hablo muy mal Y a la media hora me quiero matar Sí, lo sé, que puedo cambiar No es tan difícil Solo cuesta empezar Nunca es tarde para perdonarme Parezco una bestia enferma Siempre causando molestias Este tiempo loco en que vivimos Me ha llevado tantas veces A gritarte y maltratarte Sí, lo sé, que te hablo muy mal Y a la media hora me quiero matar Sí, lo sé, que puedo cambiar No es tan difícil Solo cuesta empezar Sé que soy un tonto malcriado Un tanto malhumorado Un tanto malhumorado Pero sé, lo sé, que puedo cambiar No es tan difícil Solo cuesta empezar Otra vez que loco en que volvemos a empezar Sonar 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 Dos Dos Sonar ¡Gracias!